Ya me habían operado en otras ocasiones y me entró esta cuestión y salto yo en este momento. Luego de haber sido intervenida, Leticia Calderón nos cuenta en una entrevista que sí estuvo un poco inquieta con esta cirugía, que ya había tenido otras en distintos momentos y que había estado normal, pero con esta fue diferente. En esta ocasión sí tuve mucho miedo. Leticia explica que pensó mucho en sus hijos durante esta intervención, por eso decidió que si en algún momento de su vida le llegara a pasar algo, pues ella le dio el derecho a su familia de que se encargaran de sus hijos. Que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos. Que la verdad a quien le correspondería quedarse con ellos es a su papá, y ella misma lo dice en la entrevista, pero en esta circunstancia y debido a lo que pasó con él, pues no podría asumir la responsabilidad y el derecho sobre sus hijos. Nadie más, aunque legalmente le pueda corresponder al papá. Recordemos que ella había sido intervenida y lo mostró en una foto donde se veía su brazo conectado quizás a un medicamento o a un suero, y fue debido a unas pequeñas piedras en la vesícula. Me operaron porque tenía litos en la vesícula que transmutan. Hasta el médico le dijo que las debían sacar porque estas eran más complejas que las grandes, y si se dejaban podría pasar a mayores la situación. Además, Leticia Calderón comentó que su hijo menor ya tiene indicaciones sobre lo que debe hacer cuando ella ya no esté físicamente. Ella dice que Carlos sabe perfectamente lo que ella tiene, para quién es, y hasta lo que tiene que hacer con las cosas de ella, que allí también entran sus propiedades. Recordemos que a principios de mes la actriz Leticia Calderón fue intervenida para retirarle pequeñas piedras de la vesícula. Este proceso de la cirugía la compartió a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen que inquietó un poco a sus seguidores. También algunos medios habrían compartido alguna información con respecto a esta situación por la que estaba pasando la actriz, y habrían comentado que ella presentó unas incomodidades, y entonces fue al doctor y allí descubrió que era la vesícula, que se veía inflamada, y lo mejor era hacer una cirugía para extraerla. Mientras que otros medios quisieron hablar con ella para salir de dudas, sin embargo no pudieron tener contacto por llamada, pero sí a través de mensaje y por tal motivo pudieron saber que ella sí estaría en una cirugía programada y que además se encontraba muy bien. Por lo pronto la actriz reapareció luego de varios días de ausencia y de una serie de polémicas sobre su salud. Aclaró que en este momento está estable y que todo lo que comentó fue para prevenir a sus primogenitores de lo que pueda pasar en un futuro, que además esto es un tema que deben hablar todos los padres por la estabilidad de sus hijos. Bueno amigos, esta ha sido toda la información por el día de hoy, y ya sabes que si te gustó el video, dale like. Si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Todos los días estamos subiendo contenido al canal. Y si quieres estar al día con alguna noticia de un famoso, entra y revisa nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos pronto.